Ya estamos al aire. Buenas gente, saludos a todos y bienvenidos al George Podcast o el George Podcast o whatever sea el nombre que digamos acá. Este, tengo varias cosas que quiero hablar. Obviamente hoy no es un podcast oficial per se porque hoy es viernes, supongo que mis podcasts son los lunes, dado a que la semana pasada fue Reyes, no pudimos hacer podcast y el martes nos reciben con un lindo y hermoso terremoto que cagó a todo el mundo y dejó a muchas personas sin casa y a varias personas muertas, cosa que lamento muchísimo ver y ver en los medios y escuchar y no ha sido nada fácil para nosotros después de María tener que entonces pasar ahora por un terremoto que no nos prepara nadie y no voy a hablar del terremoto como tal, pero quería tocar el tema al principio antes de arrancar con el tema que tengo hoy y dado la casualidad de que como nosotros no tuvimos luz durante estos días pues no hemos podido hacer ninguno de los podcasts y no quería irme en blanco hoy viernes que llegó la luz a la oficina así que pues estamos, estoy aquí apagando fuego y haciendo todo lo que podemos y tirar algo de contenido hoy aparte de las noticias que estamos tirando pues tirar también una cápsula de audio que va a salir creo que a las seis y la tarde hoy y pues hacer un live con ustedes aquí un ratito. Así que nada, lamento muchísimo esa situación pero personas de las que estuvimos, tuvimos la dicha de que pues no tuvimos problemas con nuestras casas, gracias a Dios solamente perdimos el agua y la luz. Yo mayormente me encuentro solidaridad, Dios mío, con las personas que pues perdieron todo y es triste ver las casas como quedaron y me chocó muchísimo. O sea, hubo una señora que también tenía, bendito, tenía unos regalos en el carro de Reyes para sus hijos y boom la casa les cayó encima. Pero nada, solamente pues quería decir eso. Fue una cagazón para todo el mundo. Yo recuerdo que brinqué como un trompo de la cama. Yo estaba desorientado, yo ni sabía qué estaba pasando y de repente no había luz y yo digo, pero no puede ser que yo esté como que bien loco y me siento como si estuviera borracho. Tú sabes, pensé yo y de repente cuando vengo a ver, pongo la mano así, pues yo estaba, estaba en la oficina de mi casa y cuando pongo la mano así en el escritorio es que me percato de que está temblando porque la mano empieza a ser así. Y entonces yo dije, para el carajo, se jodió esto. O sea, uno se prepara mentalmente para unas cosas y uno dice, pues hermano, yo puedo bregar con esto de X o Y forma, pero algo como un terremoto, tú dices, ¿cómo carajo tú lidias con eso? So, fue, uno mantiene la calma. Pero anyway, este, fue una de las cosas que me asustó muchísimo. Honestamente me asustó muchísimo. Este, pero gracias a Dios, pues por lo menos del lado de nosotros acá, pues estamos todos bien. Este, y pues esperamos que todos los demás se recuperen pronto también. Gracias a Dios, pues la ayuda está llegando y obviamente, increíblemente Trump firmó esa ley de desastre en Puerto Rico más rápido que ligero, cosa que yo pensé que se iba a tardar, pero no, lo hizo. Así que nada, este, vamos al tema. Ustedes saben, bueno, ustedes no saben. Yo lo he dicho en algunos podcasts, pero yo empecé hace unos meses atrás a experimentar con los earbuds. Las personas que no sepan son earbuds, los pueden buscar en las redes. Yo tengo, yo tengo este earbuds que yo compré hace unos, no sé yo, cinco meses, seis meses, que son los J-Labs. Yo no sé si aquí los pueden ver en cámara, porque yo no puedo controlar el zoom y zoom aquí, pero. Estos J-Labs valen 50 dólares. Y estos earbuds funcionan muy bien para el precio que son. Funcionan muy bien. Y en verdad no tengo mucha queja de ellos, con excepción de que no puedo hablar, o sea, no puedo escuchar a las personas en estéreo cuando estoy haciendo alguna llamada. Cosa que me molesta muchísimo porque llega un momento en que si estás usando un solo oído, pues llega un momento en que te cansa. Y tú dices, coño, ¿cómo voy a hacer para poder escuchar estéreo? Tengo los cables que me trajo el teléfono cuando lo compré, pero me vinieron jodidos. O por ende, hay veces que hablo con alguien y no me escuchan un carajo. Eso es una mierda. So, ¿qué dije? Pues voy a, me voy a meter en unos fucking earbuds. Los voy a probar y compré estos primero los J-Labs que no se escuchan por un lado, pero musicalmente tienen, tienen tres. A mí no me pagan por esto porque lo sepan. Tiene tres opciones para tú cambiar el sonido, which is cute, y tiene un boost de debajo. Perfecto, no hay problema. ¿Qué pasa? Pues yo dije, bueno, salieron unos nuevos que después me enteré de ellos mismos que se escuchan por los dos lados, pero yo no quería comprar más nada, no quería invertir más nada, honestamente. Llegaron las Navidades y que es lo que usualmente uno hace, pues uno se regala a uno mismo. Pero en estas Navidades yo no me vine a regalar nada hasta, hasta Reyes. En Reyes fue que tomé la decisión de, dije, pues carajo, voy a comprarme algo y lo voy a, y lo voy a trabajar yo mismo acá. Saludito, José Lebrón, que me está escuchando por acá, que escribió, es que acabo de ver los, los, los textos aquí. Este, ¿qué pasa? Yo dije, pues me voy a regalar algo para Reyes. No se jodan. Pues yo saqué una foto en la página mía del George PR, E-L-Y-O-R-C-H-P-R. Lo pueden buscar, ahí yo saqué una foto de mis regalos. Me regalaron un pantalón para hacer ejercicio, que mucha falta me hace, y me regalé, y me regalé los Earbuds. ¿Qué pasa? Me compré los Cold Candy Seth. Yo empecé a ver primeros reviews. Yo antes de comprar nada siempre hago reviews. Siempre. Pero esta vez, eh, me tomé la tarea de, de aventurarme. Y lo vi por encimita allí en la tienda, eh, un review en YouTube, y dije, pues carajo, como tengo 14 días para entregar la ñoña esta, pues dije, pues carajo, voy a, me los voy a llevar. Pues los dos se escuchaban lo más bien para, para hablar, eh, en los, o sea, se escuchaban los dos a la misma vez en estéreo. Pero la gente que me escuchaba a mí, me escuchaban como si yo estuviera haciendo un, como si yo estuviera con la boca así, papá, sacó un morro. No, no me entendían nada. Entonces me entendían más con esto, pero esto se escuchaba un poquito latoso. Nada. Última hora fui y entregué los jodillos Earbuds de mierda como a los dos días, porque me tenían bien cojonado. ¿Qué pasa? Yo quería probar los Samsung porque tenían buenos reviews, pero los tenían blancos y yo los quería negros. Entonces yo dije, pues no, pues me probé los JBL. Porque ustedes saben que Umberts es bien fanático del sonido, como músico al fin y brega con toda esta mierda. Pues Umberts jodió. No, que los JBL. Una lácteja que él tiene con los JBL. Saludos, Umberts. Una lácteja que él tiene con los JBL. Y yo, pues dije, pa'l carajo, pues los voy a comprar. Vamos a probarlo. Salen un poquito mucho más caros que los JLab. Nada. Pruebo los JBL. Bueno, no se oyen mal. No se oyen mal. Pero me molestaba el hecho de que no tenían una aplicación. Nada. Los probé. Voy a hacer una llamada que será mi deal breaker. Y resulta que se escuchaba en un solo oído. Maldita sea. Así que, así mismo, con el mismo amor, hoy fui y los entregué. Y dije, coño, pues déjame buscar unos más. Yo no me quiero gastar 200 dólares en unos JBL. Porque ahora mismo, por ejemplo, los de Apple estaban en ciento y pico los nuevos. Digo, la segunda generación. Pero no me gusta andar con el bichito ese guindando aquí en los JBL. Se ve bien estúpido, ¿no? El que los tenga, pues cool. Pero a mí, personalmente, en lo estético no me cuadraba. Así que no los compré. Y yo sé que suenan muy bien. ¿Qué pasa? Que los Pro serían los más cercanos a los que yo diría, pues me los voy a llevar. Pero valen 250 cascajos. Y no hay fucking break. O sea que ya vamos por la segunda entrega. Devolví los Earbuds dos veces. O sea, devolví dos completamente diferentes dos veces. Todo el mundo ha hablado muy bien de estos. En otros lados han hablado mucha mierda. Y me compré hoy. Lo que hice fue que los cambié por estos que están aquí. Que son los Jabra. Yo sé que hay mucha gente que va a chillar. Pero, sin embargo, tengo que admitir que tienen una aplicación. Son súper cómodos. Todavía no escuché música. Se oye bien en base. Porque puedo hacerle updates. Pero no lo... O sea, hacerle cambios en la aplicación. No lo he hecho todavía. Pero me entretendré ahorita con ellos. Cuando salga de aquí, que ya debo teniéndome ya mismo por carajo. Voy a coger tapos. Este... Y nada. La cuestión es que de ahí, yo quiero hacer mi veredicto para entonces después darle mi review sobre ello. Si ustedes están buscando Earbuds, este... Mano, aconsejenme cuáles son los más que a ustedes les gustan. Por favor. Déjenme saber cuáles son los que a ustedes les interesa. Porque honestamente no encuentro... Bueno, Mitchell me dijo a mí, uno de mis mejores amigos me dijo a mí... No, encontró unos Hive, qué sé yo, unas marcas y yo no entendí. Pero, caro, yo no voy a gastar 200 pesos en esta ñoña. Me rebuso. Estos costaron ciento y pico, pero... Tengo la opción de que si no me gustan un carajo, voy mañana a Best Buy y los entrego. Y me duelen los chavos o compro otra cosa. Cosa que está interesante. Así que, vamos a ver qué pasa con eso. Yo les voy a dejar saber. Déjenme sus comentarios ahí para yo saber si ustedes tienen Earbuds. Cuéntenme cómo les va con ellos. Cuáles son las marcas que ustedes están usando. Cuánto tiempo los tienen. Si van a cambiar. Por cuáles van a cambiar. Cuáles son los que ustedes quieren. Todo ese tipo de cosas, déjenme saber. Aparte de todo, ya yo espero la semana que viene poder hacer, empezar a hacer ya entrevistas. Ya estamos. Y ustedes saben que vamos a tener cinco podcasts semanales por el momento. Va a estar el podcast mío los lunes. Ah, tengo un podcast pendiente con... Lo debería adelantar. No lo voy a adelantar un carajo. Con una personalidad de los medios. Muy famosa. Muy mencionada en los canales de televisión porque... Beben, beben, beben. Mucho alcohol. Lo quiero decir. Ustedes ya, ustedes deduzcan. Vengo con un podcast con esa persona. Que estoy loco ya por terminar la jodida reunión para ya plancharlo porque ese podcast va a quedar bien cabrón. Obviamente tenemos el mío. Tenemos el de Entrepreneurs que va a salir en algún momento de la semana. Que ese después quiero hacer otra cosa aparte. Y obviamente, pues ya ustedes saben, ya fue los martes con el de Gaming, de GamerSpot. Que es Respawn, de GamerSpot. Los miércoles son DVR, digo DVC, que es Download by Cast, que es con Humbert y con este servidor. Y los jueves es cine con Eric, Eric Miguel. Que ustedes lo vieron la semana, creo que fue de antepasada. Y el... Espérate. ¿Y quién era? Ah, y los viernes es Garage Sessions. Que es el de música. Que yo quería hablar un poquito de ese porque en el podcast de Garage, que solamente se ha hecho uno, y fue uno de prueba cuando estábamos Under Construction, el podcast de Garage, ahí yo voy a estar entrevistando a todos los artistas de música a nivel local en Puerto Rico. O sea, que ahí voy a tener todas las bandas locales que quieran estar con nosotros acá en este podcast, van a estar aquí con nosotros en ese podcast. Individuales o como banda, artista solista, o sea, puede ser... Si tú cantas o tienes un amigo que tiene un disco, vamos a poner el ejemplo. Es un disco y es solista y toca guitarra acústica y es pop, por darte un ejemplo, y suena bien y tiene un buen material, pues entonces lo podemos hacer. Parece que el terremoto mete un buen par de cosas aquí en el techo. Estoy chequeando la mesa, está asquerosamente desde el techo. Muy bien. Mierda. Este, anyway, pues ya saben, eso va a estar ahí. Mr. 10, Joseph, saludito a Joseph de María. Elliot está en su mundo, yo no sé, no, él está trabajando, está trabajando con el Canal 6, está bien envuelto con lo de él y él, no hemos hablado para ver cuándo él regresaría, si es que va a regresar. Él dijo que sí, pero no sabemos y yo no le voy a caer arriba para eso porque no le puedo caer arriba para eso y tengo mucho que hacer como para concentrarme en que Elliot salga de ver Star Wars otra vez, cosa que no es cierto. Estoy jodiendo. Tuve una discusión, no una discusión, tuve una conversación con él bien larga, no hace mucho, referente a la película de Star Wars y que él me la contó completa, pero no la ha visto, pero no la quiere ver. Así que yo le dije, no me hable si no la has visto. No, ya le dije en la internet. No me hable si no la has visto. No quiero que me hable si no la has visto. Cuando la veas, hablamos. Ustedes saben cómo es Elliot. Así que bueno, este, nada, pero vamos a ver si se incorpora pronto. Si no, pues, velaremos por él. ¿Qué pasa? Este, pues voy a estar entrevistando. Si tienes amistades que trabajan, digo, artistas que son solistas, que sean pop, que sea comercial o que sea, pues ustedes me avisan, me escriben y nosotros los vemos. Y se lo pasamos a nuestra productora Sara, que va a estar trabajando con nosotros ya oficialmente desde la semana que viene, va a estar trabajando como productora dentro de todos los podcasts y, pues, coordinando y produciendo. Así que esto es parte de lo que vamos a estar trabajando y quiero tener de todo el mundo. En mi podcast personal, el del George, o sea, del George Podcast, ahí yo voy a tener otras personalidades que van a estar viniendo para entrevistas. Vamos a decir, por ejemplo, Ruko Gandía, pues que venga como Ruko Gandía, no como el cantante de Radio Pirata. Por dar un ejemplo, su esposa Carla Alvarado, muy amiga mía de muchos años, pues también, este, perdón, este puede, este, la puedo tener aquí de entrevista. O sea, Chicho, que hablé con él ya para tenerlo acá, Chente, este, Gaby de 24 Frames. O sea, que es una mezcla de todo. O sea, de música, pero también no tiene nada que ver con música en mi podcast. Puede ser Alejandro Gil, por dar un ejemplo, Francis Rosa. O sea, como los he tenido en mis programas, pues lo puedo tener acá en mi podcast solo, pero en el podcast de Garage, pues ya obviamente ustedes saben que es de música exclusivamente y el podcast de Download by Cash es todo lo que hacíamos, es un spin-off de lo que hacíamos en el programa de radio. Ya para aquí unos cuantos meses voy a dar una buena gran noticia donde vamos a estar trabajando un proyecto nuevo. No tiene nada que ver con Download, no tiene nada que ver con la marca, pero estén pendientes. La semana que viene, si todo sale bien, vamos a tener ya algunos billboards corriendo en la calle. Así que cuando los vean, con este mismo amor, por favor, le tiene una foto y nos la envían para nosotros, para verlas acá, este, y los eventos y las cosas que vamos a tener. Va a ser un año muy fuerte, pero mis planes son montar todo lo que yo quiero montar, el proyecto de, el trabajo de tres años, hacerlo en uno. Bien fuerte, pero estamos muy contentos. Y se supone que ya para el 16 de este mes, enero, salga nuestro .com, la página. Así que van a estar pendientes porque la página va a estar repleta de contenido y de ahí van a empezar, poco a poco van a poder, quienes vienen a ver los podcasts, los van a ver a través de la página, pueden escucharlos, que van a estar ahí también. Obviamente van a estar redirigidos de nuestras plataformas donde nosotros estamos, sea Spotify, sea iTunes, YouTube, whatever, pues van a poder verlas desde ahí. Pero a través de la página de nosotros lo van a poder hacer. Obviamente también van a poder ver la programación que vamos a estar trabajando, visualmente los podcasts y audio también, aparte de que van a poder ver los programas que vamos a estar trabajando, que son, por el momento son tres. Es uno de los míos que voy a sacar, que entiendo que se saldrían guapas, pero a través de las redes, pero todavía no estoy seguro. Tengo que bajar por el delibro. Me cogí una delibro aquí en este verano. Digo, esta es Navidad, que ha sido horrible. Así que bueno, nada, pero estamos pregando con eso. Así que nada, yo lo que estoy loco es ya por arrancar. O sea, que ya una vez ya nosotros estemos inquiados, ustedes van a ver todos los lunes, va a ver mi podcast, los martes van a ver los de Jafet de Gaming, los miércoles van a ver los de Download con Umberts y conmigo, y maybe invitados que vayamos a tener. Los jueves van a tener los de Eric, que es de cine, que va a haber mucha gente de invitadas aquí con nosotros. Y los viernes entonces sería Garage Sessions, que sería el podcast de música, exclusivamente de música, exclusivamente entrevistas a músicos, o sea, todo lo que tenga que ver con música. Puede cubrir todo. Obviamente ustedes saben que nosotros no trabajamos en nuestro género mayormente de rock y comercial, pop. Eso es lo que nosotros abarcamos en todo lo que tenemos aquí, pero mayormente download es más rock que otra cosa. Pero por el momento sería, voy a estirarlo un poco más. No reggaetón, no bachata, no trap, nada de esas cosas, porque ya ellos tienen sus plataformas y bastante exitosos que son. Nosotros queremos apoyar lo que es de aquí y a nivel de ese género y los géneros comerciales, claro está, para poder dar la exposición en diferentes plataformas. Nosotros estamos trabajando también otras alianzas, pero como les dije, Download va a ser una marca que va a tener mucho contenido a nivel visual, editorial y de podcast y televisivo para todos ustedes. O sea, que se va a convertir, ya estamos en ese proceso de convertirlo en una marca que va a ser sumamente grande. Esperamos que lo sea. Con la ayuda de ustedes lo podríamos hacer. Así que obviamente estamos teniendo mucho apoyo también de Latinoamérica. Increíblemente lo estamos teniendo. Mayormente Venezuela. No sé cómo, pero bueno, estamos ahí. Así que nada, yo lo voy a dejar con esto. Por lo tanto, quería hacer algo para tirar algo de contenido hoy porque hoy viene, estuvimos toda la semana apagados. Obviamente, pues, la situación que hemos estado pasando con la cuestión del terremoto, pues obviamente muchas personas se quedaron sin servicio eléctrico y agua potable también. Así que nada, ya estamos de vuelta. Gracias a Dios. Esperamos que no suframos más ningún otro percance y que obviamente no vengan más terremotos a la isla porque de verdad que es completamente otra cosa. Es bien fuerte. Así que nada, espero que todos estén bien. No olviden compartir este video, darle like a la página de nosotros y si saben ya de lo que estaba hablando ahorita de los Earbuds, no olviden compartir su información. Si ustedes tienen Earbuds, déjenme saber cuál es la marca que ustedes usan y cuáles son los que ustedes recomiendan. Porque ahora mismo voy por mi... Espérate, aquí es donde esté mi cuarto. Mi cuarto. Los Yabras, compré los Yabras. Por más que yo sé que me van a caer a palo, pero vamos a probarlo. Hoy les dejaré saber más tarde a través de la página mía. Así que nada, yo los dejo con esto y nosotros nos vemos la próxima semana. Ya, si Dios quiere, el lunes arranco con mi podcast oficial y con entrevistas o lo que sea que vayamos a venir. Y nada, gracias a todos por el apoyo. Yo sé de María, gracias por estar aquí, brother, y compartir conmigo un rato. Así que yo los veo la semana que viene y ya arrancamos oficialmente, si Dios quiere, ya el lunes. Nada, los veo, gente. Cuídense. Bye.